Para ti es un fuego caliente Ahora vaya a ser que tú casi me quieres Para mí le llaman a sientes Cuando tú no vas a designar Cuando tú no vas a designar Que tú me quieres Y no es bueno cuando me sabes Que cada vez las palabras tú me enciendes Para amarrar aquí con amas Y cada vez que te calo tú me enciendes Yo te canto y así ya te quiero cada día más Porque no decimos nada Te muestro como empanada Parecemos dos tostadas Tan ardientes y tan pegados Yo salgo de mi casa Caminito y a buscarte la camisa Porque no decimos nada Mierda se ha tirado de calma Aún seguimos campana Rapidito y como siempre Yo salgo de la casa Caminito y agarrarte la camisa Y al parecer hay pasión tan fuerte Me derrito al ver las que siente, paso por su calla lo de la fuente Ya me está besando antes que me acerques Cuando tú no vas a designar, si no te da tiempo a designar que tú me quieres Mira lo que no puede rezar, es de tratar tu boca entre ti notas Mira lo que pasa si te ves, y que si te equivocas más no notas Ya no te canto cada día más, te quiero a ti na' más Porque no decimos nada, revueltos como espanadas Parecemos dos tostadas, tan ardientes y tan pegados Yo tanto de la casa, caminito ya a buscarte la camisa Porque no decimos nada, tiempo está tirado de calma Y aún seguimos tan panados, rapidito y como siempre Salimos de la casa, caminito ya agarrando la camisa Te lo parece que tú quita nieve, ya nunca me quedo impiciente Con esa mirada eres la corriente, eres pica siempre me viene Cuando tú me ves en el canadiente, despierte mi alma siempre consciente Y eres caponita que no hay pinceles, que mi mujer no me afecta a querer Pa 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 Parecemos dos tocadas Porque no decimos nada Porque no decimos nada Revuelto como empanada Parecemos dos tocadas Porque no decimos nada 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 Porque no decimos nada